Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí a Ross. Vean, voy entrando y que voy mirando un gato que me está mirando, de entre las bolsas. Es el gato del señor Carlito. Vean estas hermosuras. Es para el celular, tienen espacio para sus tarjetas. Precio original de esta, 128 dólares. Las tiene aquí por solamente 30. Qué ofertón es esto. Qué bonito, ¿verdad? Está precioso. ¿Saben qué? Me las voy a llevar. A ver, quiero ver si tiene espacio para las tarjetas aquí. Le siento algo ahí. Como les digo, esto nada más es para su celular. Le saqué el papel. Tiene espacio para cuatro tarjetas y cabe muy bien el celular ahí dentro. Están súper. Y aquí llegaron ahora las grises. Vean, estas las hemos encontrado en rojo, en negro. Son Calvin y son de 20 dólares. Están hermosas. Y tienen varias de ellas. Venimos a los zapatos. Ahorita vamos para las bolsas. Esperemos que hayan traído algunas nuevas. Ven, empezamos con estos doraditos de la marca White MT. Solamente 17 dólares. Pero qué bonitos están. Me gustan para mí. Y estos Vince Cameroon. El color está precioso. Tamaño 6, 40 dólares. Vean nada más ese detallido. Están hermosos. Siguen llegando los Nike. 50 dólares por estos. Son de mujer en 7,5. Nada más. Cuánto color. Marca Empow. Como acharolados. De 22 dólares. Súper baratos. Otros de la marca Nike. 7,5 también. 37 dólares. Veo que están trayendo muchísimo blanco, ¿verdad? Como que está ahorita de moda. Todo lo blanco, mis amigas. Oh, estos están bonitos. 25 dólares. Son de la marca Chums. Pero vean la tela. Qué brillosita. Y tienen los doraditos que me encantaron. TK en White. Pero estas ya las hemos mirado anterior. 17 dólares por ellas. Vean unas Nike. En tamaño 7. Parece que dice 20 dólares. Este también es un muy buen precio por ellas. Voy a revisar a ver si tienen en más números. Vean, aquí están. Estas de la marca Tommy Hilfiger. 17 dólares. Mis amigas, ahorita me hace reír mi chiquilla. Anda aquí conmigo. Como ahorita ando aquí en la tarde. Me dice, mom, ¿te acuerdas cuando me compraste unos zapatos que eran como tres tamaños arriba del mío? Y me tuve que esperar años a que me quedara. Nada más nos carcajeamos los dos. Porque, mis amigas, es que los encontré por 49 centavos. ¿Cómo no se los iba a comprar? No le hace que nos esperamos como dos o tres años a que le quedaran. Vean, 35 dólares por estos en tamaño 6. Uy, quieren empezar a gritar. Más Nikes. En 5 y medio. Pero estos son de niño. 30 dólares por estos. Están hermosos. No, mis amigas, Nike por todas partes. Aquí tienen más de los que ya llevamos. Muy bonitos todos. Estas hermosuras de la marca Nine West. ¡Qué bonitos! Son en 5 y medio. Son de 28 dólares. Vean, ese taconcito nada más. ¡Qué color tan hermoso! Me encantan estos. Ojalá que los tuvieran en todos los tamaños. Y aquí está este compadre solo, como que se cayó. Vean qué bonito también, de 28 dólares. Nada más que no es del otro. Están llegando muchos así de diferentes estilos. Vean, este tiene negro. Es en 8 y medio. 18 dólares es lo que están pidiendo. Son así, como wedges. Y así también. Como en un plateadito. O gris. 19 dólares. Vean, estos son como brillositos. No sé si alcanzan a apreciarlos ahí. 18 dólares también. O 18.99. Otros taconcitos de Vince Camaro. Muy hermosos. Todos negros. Son unos botines. 45 dólares. Estos son 9 por 13. Vean qué bonitos. Estos son en tamaño 9. 17 dólares. La marca es Atalina. Me encantaron. Están saliendo muy bonitos estos. Aquí tienen The London Fog. En 17 dólares. Esto se siente... Es pura tela, mis amigos. Se siente que van a estar cómodos. De N Report. En 16 dólares también. Tienen otros. Parece que todos los 9 los movieron para enfrente. 18 dólares. La misma marca Atalina. ¿A poco no se les hacen bonitos a ustedes? A mí me encantaron. 50 dólares por esta. De la marca GKNY. Toda negra. Cierra con un botón bastante grande. Fácil. Cabe ahí un laptop. Steve Madden. Vean con sus cadenotas. Un color café. Tiene espacio creo que para sus tarjetas aquí. Quiero decir. Como que le veo ahí espacio. No, es un cierre. Ok. Es así. Toda en café. Y aquí veo algo transparente. ¡Qué bonita! Para las que les revisan las bolsas. Esta es de 10 dólares. O sea, nosotros cuando salimos del trabajo nos revisan. No nos vayamos a llevar una bolsa llena de dinero, ¿verdad? De todas maneras, pues. Hay que seguir las reglas. Ni modo que no las revisen. A ver. ¿Qué otra es diferente? Esta Tahari. Cierre en la parte de arriba. Y es de 20 dólares. Me están llegando las mochilitas. Esta es de Adventure is an Attitude. De Roblox. Parece que es. Mama. Minecraft. 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 Me dice la niña. Se está riendo de mí de que no sé. 15 dólares por esa. Y trae incluida una botellita para el agua. Ok, vean. Ya subí esta para examinarla bien. Porque me dice la niña. Mira, también tiene espacio para ponerle el nombre. Que no se vuelan la mochila en la escuela. Está bonita. Como que siento que algo le hace falta aquí. No sé si la loncherita, pero ninguna de las dos la tiene. Esta es de 30 dólares. Y es una súper grande de la marca Champi. Camoflajeada. Otra nueva que miro aquí es esta de la marca Bebé por 20 dólares. Está diferente. Y está bonita. Vean lo que acabo de encontrar aquí. ¡Qué belleza! Esta tiene la correa amplia. Creo que aquí... No, aquí es donde se le pone el monederito este. Vean nada más qué hermosura. Me encanta. Trae una cadenita aquí. Chiquita, hermosa, preciosa. Y vean esta otra. También trae su correa amplia. O si no, trae esta, mis amigas. Esta está bella. Me encanta. A ver, el precio de esta es de 55 dólares. Y el precio de esta es de 45 dólares. Ay, están cariñositas, pero están hermosas. Nunca las había mirado así. Y aquí encontramos la primera guest de la temporada. De las recién sacaditas del puerto o de la bodega, mis amigas. Por fin. 40 dólares por esta. Y está grandota. Tienen otra pequeñita de la marca Aldo. Qué bonita también, pero está bien pesada. No sé si será por la cadena. 28 dólares por esta. Otra que me acabo de encontrar. Tiene el monedero aquí. Correa amplia. Es Pimaren de 28 dólares. Dólares, digo. También tiene su cadenita. Toda negra. Muy bonita. Esta es de la marca Tahari. Cross Party. 16 dólares. Súper barata. Tiene dos compartimentos. Y vean, ya aquí vienen. Poco a poquito van llegando las Tomys. 24 dólares por esta. Cierra en la parte de arriba. Otra guest. Ahí vienen, mis amigas. Ahí vienen. 45 dólares por ella. Toda negra. Qué bonita. Esta solamente tiene cierre en el centro. Dos compartimentos a los lados. Tomy. Toda negra. Como acolchonadita. Es de 22 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y es Cross Party también. Y aquí llegamos a la sección de las blancas. 40 dólares por esta DKNY. Y Aldo enseguidita. Con dorado. Por 30 dólares. Y aquí tienen otra Aldo. Vean. Qué bonitas. En 30 también. Unas 10 más. Esta es Tote. ¿De dónde está el precio? 43 dólares. Y aquella que está en la parte trasera. Es de 43 dólares también. ¡Ay, qué bella! Esta es Tim Maren. 33 dólares por esta. Y esta es casi como las regulares que siempre miramos. 45 dólares. Qué hermoso. Se mira lo blanco con dorado. Encontré la blanca. Acabamos de mirar la negra. Y aquí tienen la blanca por 50 dólares. Es igual que la otra. Cierra con un botón. Pero está grandototota, mis bellas. Me encanta, creo, más esta blanca. A ver, mis amiguitas. Están muy aquí, cerca de la línea. Y quiero ver las carteras. Que aquí sí tienen. Esta es de la marca Ben Housen. De 10 dólares. Echo. Viene con una gorrita incluida. En 12 dólares. Aquí tienen Guess. 13 dólares por esta. Cierra así. Levi's. De 15. Vean, ahí está el precio. Está un poquito carita, ¿verdad? Como que en algunas cosas veo que subieron los precios. Y en otras cosas veo que bajaron. De 10 y caricaturas siempre tienen aquí. Que son como de 10 dólares, sí. Otra Levi's. Este es en negro. De 14 dólares. Pero vean, me gusta como tiene aquí. Como que tiene espacio para una tarjeta ahí. Y luego espacio ahí. Muy bonita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Aquí tienen una como de espacio en 8 dólares. Y ando cerca de las joyitas y los maquillajes. Vean, nada más que lo único malo es que ahorita no tienen quien nos ayude con ellos. Y pues vamos a tener que mirar aquí por el vídeo, ¿ok? Esperemos y podamos ver los precios. Están estos que dice Rose Jelly. Y hay de Pixie Petra. Que creo que son para los labios. Lo malo que también no se les alcanza a mirar los precios. Si algo les gusta, ya podemos preguntar cuando tengan chance. Cuando volvamos. Ahí tienen los monederitos de Michael Kors, 40 dólares. Y estas muñequeras grandes de 50. Aquí arriba, 10 dólares por los aretitos. La mayoría de aretitos pequeñitos de linditas son de 10 dólares. Están en gorritas para mujer. Tienen adidas, toda blanca. 12 dólares por esta. Puma, me encanta lo rosadito. O el puma rosadito. 11 dólares por esta. Está toda enredada aquí. ¿Cómo la veo? Esta de verde. Pero creo que esta va a ser de hombre. Sí, esta es de hombre, mis amigas. En el color luego, luego se le nota, ¿verdad? Que va a ser de mujer y que va a ser de hombre. Esta tiene uno plateadito. 10 dólares por ella. Adidas. ¿Qué otra adidas hay aquí atrás? Pero esta también creo que es de hombre. Aquí veo algo fuchsia o muy fosforescente. Espuma, pero están súper sucias. Bueno, esta no. Esta es de 11 dólares. Y no podemos saber si es de hombre o de mujer porque alguien le tapó ahí la etiqueta. A ver si puedo mirarlo en este. No, no se mira, mis amigas. Esta es de 7 dólares. Un gorrito. Ay, este Tommy, qué lástima. Toda sucia. Pobrecita. Bueno, vamos a seguir adelante a ver qué más encontramos. Vean, llegamos a la sección de cosas para el día de San Valentín o de artículos. Tienen este corosanzote por 17 dólares. Yo sigo con la lengua que se me traba. Creo que ya ando cansada, mis amigas. Es lo que pasa. 15 dólares por este. Es lo malo de salir de tarde de compras. Que dicen, no, Mayita, todo el tiempo se te traba. En la mañana y en la tarde. Otros 15 dolaritos por esta. No me digan cosas así, mis amigas. Ay, esta es hermosa. Un chic-tac-toe. Es una almohadita. 10 dólares por esta. Sus vasitos para el café. 4.50. Vean, nada más decoraciones por 6. Qué bonita. Aquí está esta para hacer store cosas o para acomodar cosas. 5 por ella. Y vean, las bolsitas pequeñitas para regalos. Son de tela. 5 dólares, 5 dólares. A ver esta de atrás. Qué hermosas. No había mirado estas. Esa me gustó más. Y acá están los manteles y las servilletitas. Tienen todo eso. Qué hermoso. Vean qué hermosas plantitas nos encontramos aquí. 11 dólares. Esta creo que no. Oh, es de 9 dólares. Qué bellezas todas. Mis amigas, les voy a enseñar nada más. Pero para adelante voy a quitar el audio porque la música está altísima. ¿Ok? 14 por esta. Ok, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Andamos en las cosas de decoración. Miramos esto y nos vamos. Y andamos aquí dando vueltas por toda la tienda. 18 dólares por este. El de atrás en todo plateadito. Son 3 piezas por 17 dólares. Hasta relojes. Está siendo Tajari. Bolsas, zapatos. 10 dólares por este original. Era de 15. Este está muy bonito. Me encanta el color. Es de 15 dólares. Creo que mi nena tiene... ¿Cuál fue el que le compré? Lo compré uno así para su cuarto. Pero tiene cremita. Flores en color cremita. Muy, pero muy bonito. Y este es de 30 dólares. Nada más. Qué hermosura. De cuadro. 40 por este. Que tiene los espejos. Ay, a mí me encanta todo lo que tiene el mar. A ver si tiene el precio. No, no lo tiene. Pero está hermoso. Me encantan esos colores. Me relajan. 13 por este de la flor. Ay, qué hermoso. En blanco con negro. Qué bello. Otro. Las caricaturas. Y este con palmas en 20 dólares. Y este me encanta. De 13 dólares. Trae la cita de Josué 24.15. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Vean qué bonitas flores. Adiós. ¡Gracias!